Amigos y amigas que tengan excelente día, esto acaba de pasar en la mañanera la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum deja muda a reportera y pone a sudar a la presidenta ministra de Norma Piña. Antes de poner la información los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que dejen sus comentarios y que se suscriban a este canal, no vas a creer amigo lo que sucedió el día de hoy en la mañanera donde la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum deja muda a reportera y pone a temblar a Norma Piña con esto que dijo, con esto que informó al pueblo de México. La presidenta de México, vamos rápidamente a la mañanera. Por favor, si me permite una segunda pregunta. Ayer nuevamente la representante comercial de Estados Unidos, Katia Bintey, nuevamente vuelve a expresar preocupación por la reforma judicial, por la habla de la amplia reforma judicial. Bueno, esto lo hace en la antesala, este encuentro que tienen ustedes hoy. Por favor, ¿qué nos podría expresar? ¿Qué le van a expresar ustedes hoy, adelantar hoy a los empresarios y qué le puede decir al gobierno de Estados Unidos que sigue expresando preocupación por la reforma judicial? Ahora le doy la palabra a la secretaria de Economía, pero adelanto. Lo que hemos estado planteando no tienen por qué preocuparse. El Poder Judicial hoy es un poder que incluso la propia ministra de la Suprema Corte, la ministra presidenta de la Corte, ha dicho públicamente que tiene cerca de o más de 50 por ciento de nepotismo. Se han demostrado en distintas ocasiones la corrupción que hay en el Poder Judicial. Lo que estamos es reformando al Poder Judicial para mejorar el Estado de Derecho. Eso es lo que está haciendo México. Ningún empresario estadounidense, ninguna empresa de cualquier otro país, ni mexicanos, tienen por qué temer a la reforma judicial. Al contrario, lo que vamos a hacer es sanear el Poder Judicial, y no digo nosotros como Ejecutivo, sino el pueblo de México. Se va a sanear el Poder Judicial para fortalecer el Estado de Derecho. Con su permiso, presidenta. Bueno, le diría yo lo siguiente, estamos haciendo un esfuerzo de comunicación, por eso el diálogo que hoy vamos a tener va a ser muy importante, y lo haremos también por instrucciones de la presidenta Sheinbaum en nuestro ámbito de competencia. En este caso es mi contraparte, entonces lo haré con más razón o con más posibilidades de contacto diario a raíz de esta declaración, que no es una declaración hostil, sino más bien de decir, bueno, es un proceso tan complejo que nos gustaría entenderlo lo mejor posible. De hecho, casi ningún país ha hecho un proceso así. Bueno, primero, tomemos en cuenta que la reforma en cuestión, y ayer se los dije a los CIOs, hoy probablemente también vamos a conversar sobre esto. Primero, sobre la razón esencial que ya mencionó la presidenta, que es renovar el Poder Judicial, porque se han hecho reformas de otro tipo y han fracasado, la última, la de 94. En 94 se suspendió a los ministros de la Corte, se redujo el número, etcétera, lo que ustedes ya conocen, y el caso es que 30 años después hay familismo, corrupción, dicho por los propios ministros de la Corte. Nadie cuestiona esa información. Entonces, la forma que se eligió para resolver ese asunto fue consultar al pueblo y esencialmente dos tradiciones norteamericanas. Además, el país que más elige jueces históricamente ha sido Estados Unidos, como lo ha dicho la doctora Sempo. Ayer también se los comentaba yo. Inclusive, en Estados Unidos hay diferentes formas de elección, hay elección partidaria. El Partido Demócrata saca su lista, el Partido Republicano saca la suya. A nadie se le ocurriría, después de una centuria de eso, poner en tela de juicio el proceso de elección de los jueces. Eso no cuestiona ni la democracia, ni los resultados de la idoneidad de los jueces o las jueces. Bueno, entonces, vamos a un esfuerzo de explicación, de compartirles por qué, cuáles son las razones. También se hizo ya un documento en inglés que hoy se los voy a entregar a los CEOs y a los representantes del gobierno de Estados Unidos que están aquí. Pero en esencia es un cambio muy importante, muy relevante y va a salir bien. México va a hacer bien este proceso, vamos a tener éxito, se va a renovar el Poder Judicial. Y concluyo diciendo lo siguiente. Yo les decía ayer en la cena, bueno, si no se estuviese haciendo esta reforma, ustedes me preguntarían, oigan, ¿por qué no reforman el Poder Judicial si tienen mayoría calificada? ¿Por qué no han hecho una reforma si más de la mitad de los jueces son parientes de los otros? ¿Por qué no han hecho una reforma si se libera un día sí y otro también a multitud de delincuentes, como también lo comentó la presidenta ahorita? ¿Por qué no lo han hecho? Entonces, les dije, bueno, tendrían razón. Entonces, no hay por qué suponer que esto va a poner en tela de juicio algún interés legítimo o propiedades o inversiones, porque no es el objetivo. El objetivo es renovar el Poder Judicial. Y decía yo dos tradiciones norteamericanas, una es la elección y la otra el tribunal de disciplina. Bueno, concluyo. El día 29 de julio el presidente Biden sacó un artículo en el Washington Post diciendo la Suprema Corte de Estados Unidos tiene una crisis ética, tenemos que ver cómo le vamos a hacer para hacer prevalecer un código de ética. Está hablando de Estados Unidos. Yo nunca había visto un pronunciamiento tan fuerte. Esto está firmado por el presidente Joe Biden, 29 de julio de Washington Post, se los recomiendo. Ayer inclusive se los compartí a los CIOs. La forma mexicana, la vía mexicana para resolver esa crisis de ética que también tenemos aquí en nuestro Poder Judicial es la que ya se aprobó por el pueblo de México. Y en Estados Unidos pues ustedes resolverán cuál será. Pero no se deberían de extrañar de que elijamos jueces cuando ustedes llevan más de 100 años. Sería tanto como decir que allá es bueno y aquí es malo. Me dijeron, bueno, pues sí tienes razón. Digo, ustedes que están aquí en la escena, ¿cuántas veces han votado por los jueces? Entonces, ¿y por qué allá es bueno y aquí es malo? ¿O por qué en Estados Unidos está bien que haya un tribunal disciplinario que te diga oiga, señor juez, dice el presidente Biden en su artículo que hay un problema ético que incluso menciona a algunos de los ministros por sus comportamientos y su conflicto de interés. Entonces, no se deberían ustedes de extrañar tanto. Más bien lo que se necesita es que ustedes vean con claridad de qué se trata. Entonces, haremos eso mismo con las diferentes autoridades y vamos a salir adelante. Ayer tuvimos una gran recepción a estos argumentos, a estas explicaciones. Ya nos pidió la doctora Sheinbaum que nos apliquemos a darles material en inglés y a explicarles, compartirles cuáles son las razones y cómo se va a hacer esto. Eso sería lo principal, señora presidenta. Muchas gracias. Acá. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, compártan en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like. Dejen sus comentarios y nos vemos en un próximo video. Adiós.